Hola, ¿qué tal amigos de Genesis Music Academy? Yo soy Jonny. Quiero presentarles a una banda de Genesis que ellos se llaman Maldupork. Van a interpretar una canción de los Beatles que se llama The N. Y ellos, pues bueno, son los que van a tocar. Es Jorge, Edwin, Sergio, Enrique, Moisés, Emilio y Nancy. Que lo disfruten. ¡Yeah! Oh yeah, alright, I'm just gonna be my way, goodnight. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!